Porque Dios tiene la última palabra Anímense que Dios no te abandonará El Señor está contigo como poderoso gigante alrededor tuyo abriendo camino donde no lo hay y haciendo una nueva brecha para que puedas pasar y avanzar Se acabaron los tiempos de llorar y de desmayarse En este momento tomas valentía del Señor Respiras profundo y avanzas Esfuérzate y sé valiente Hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra para ti Quédate en sintonía Porque Dios tiene la última palabra Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a nuestra red Mujeres de Poder Todos los jueves a las 7 y media de la noche en el área de Weston Para más información puedes visitar mi página www.silvanaarmentano.com e inscribirte gratis Envía tu nombre y tu correo electrónico en un mensaje de texto al 786-558-3777 Y reserva tu lugar Estudiaremos la palabra de Dios Buscaremos su extravagante gloria Y oraremos por el milagro que tanto esperas 786-558-3777 Mujeres de Poder Ven con tus amigas Te espero Mujeres de Poder Combinas por Cristo Hola, ¿cómo estás? Soy Silvana Armentano Y este es mi programa La Última Palabra Recuerda que en este programa siempre queremos regalarte los versículos de sanidad Si estás pasando por una situación de salud Y necesitas levantar tu fe Estos versículos son ideales Todos los versículos que existen en la Biblia de Sanidad para los escuches Y creas y te sanes Así que si los deseas recibir completamente gratis Puedes enviarme tu email en un texto al 786-558-3777 786-558-3777 Y recibirlos a vuelta de texto También puedes visitar mi página www.silvanaarmentano.com O mi página de Facebook o de YouTube Silvana Armentano Recuerda que si necesitas orar Necesitas que oremos contigo También puedes enviarnos tu petición Y creeremos juntos por tu milagro Segunda de Corintios 4.16 dice Por tanto no desmayamos Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Hoy mi mensaje para ti de parte de Dios Es que no desmayes Desmayar significa que has perdido el ánimo El valor Las fuerzas para enfrentar esa situación difícil Te acobardaste, te desalentaste, te desanimaste Desfalleciste, se te chicopalaron las alas Ya no tienes ganas de volar Y lo contrario de desmayar es animarse y alentarse Así que hoy te quiero animar que no bajes las alas Que pronto estás por llegar a esa meta que tanto anhelas A ese milagro que tanto esperas No te vas a quedar a mitad de camino Hoy quiero que levantes tus alas otra vez Y creas conmigo Creamos juntos que tu día, tu hora y tu minuto Llegó, que Dios se acordó de tus oraciones Que Dios vio tu lamento Y se acabaran los días de las lágrimas Para eso quiero enseñarte en este día Lo que es una prueba Una prueba muchas veces a nuestros hijos Cuando van a la escuela Y quieren la maestra probar Si el niño sabe lo que le enseñó Si sabe todo lo que aprendió durante todo el año Le hace una prueba Para ver si lo puede pasar a segundo grado A tercero, a cuarto O bien pasar al nuevo nivel académico Donde él va a ir Y estas pruebas testean nuestra fe Estas pruebas son las oportunidades Que Dios nos da Demostrar cuánto hemos aprendido Y cuánto hemos creído Por eso yo quiero que te movilices en este día Y no veas como esa situación difícil Te llegó a tu vida Como para destruirte Sino para construirte Es importante que siempre te mantengas en fe Y cualquier cosa que esté pasando Digas esto conmigo Todo obrará para bien Para aquellos que aman al Señor Así que si estás pasando una situación O circunstancia triste o difícil Aquí te doy una bomba atómica Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como oveja de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro que ni la muerte Diga conmigo Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ahora sí te doy otra bomba atómica Para que pelees Peleamos juntos Segunda de Corintios 12.10 Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades En persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte No hay nada de malo que te sientas débil No hay nada de malo que te sientas triste O te sientas agobiado Lo importante es que no te quedes ahí Sino que salgas adelante Con estas bombas atómicas de la palabra de Dios Que pueden derribar cualquier situación Y vamos a creer Como siempre te digo Dios tiene la última palabra Y la vamos a escuchar La vamos a creer Y la vamos a disfrutar Segunda de Corintios 4.7 Dice Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos No desmayes Ese es el mensaje de Dios Para hoy Para tu vida Para este momento crucial A lo mejor recibiste Una noticia devastadora Y tu dices Que voy a hacer Lo que vas a hacer Es creer Lo que vamos a hacer Es orar Me vas a mandar tu petición A través del texto El 786-558-3777 Y vamos a orar Sabemos que Dios Puede respondernos Que puede cambiar Nuestro lamento En danza Que puede sanar A cualquier enfermo Que puede libertar Al cautivo Que puede hacer Un milagro creativo Donde no existe Ya solución Dios puede abrir Un camino Donde no lo hay Así que quiero Que te comuniques Conmigo Ahora mismo Envía tu texto Con tu petición De oración O también a través De mi página www.silvanarmentano.com Y creamos Creamos Que no hay nada Imposible para Dios Te voy a dar Este tiempo Mientras escuchamos Esta alabanza Espíritu Santo Espíritu De mi producción Confiaré La puedes buscar En todas las tiendas Digitales Y mientras estás Escuchando Déjate envolver Por la presencia De Dios Envía tu texto Lo espero Y creamos Ese milagro Que va a suceder En este mismo instante Aquí está Para ti Espíritu Santo Espíritu Espero tu mensaje 786-558-3777 Espíritu Santo Espíritu Sopla en mí Derrama De tu unción Sobre mí El pasado Quedó atrás De tu mano Y de abanesar Espíritu Santo Espíritu Espíritu Sopla en mí Espíritu Espíritu Santo Espíritu 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 Santo Espíritu Santo Espíritu Sopla en mí Espíritu 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 Y hace mis pies como de siervas Espíritu, Santo Espíritu Si Señor, tú das esfuerzo alcanzado Y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna En este momento, Espíritu de Dios Del norte, del sur, del este y el oeste Sopla tu aliento de vida Sobre toda situación desesperante Situación de inmigración, situación de salud Situación económica, situación familiar En este momento, Señor, te damos las gracias Porque tu intervención la sentimos Y tu Espíritu de Dios nos abriga, nos envuelve Y nos da esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Que en medio de esta debilidad En medio de este dolor grande Podemos alabarte y adorarte Sabiendo de que tú estás con nosotros Y que no estamos abandonados Ni estamos destruidos En este momento, Señor, yo te pido por todos ellos Que han mandado sus textos Con esa petición, Dios Tú mira a cada uno, Dios Y te damos gracias porque sabemos que hay una respuesta Que la respuesta no se va a tardar más Y esa respuesta va a ser favorable Para aquellos hijos de Dios Que te hemos amado con todo el corazón Espíritu Santo Espíritu Sopla en mí Música 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 Gracias por ver el video.